Hola, amigos de redes sociales de María Luís Ramarrocha, pues hoy contamos con la agradable, muy agradable presencia de la señora Aurora Jiménez, presidenta del DIF Estatal. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, al contrario, buenos días. Bueno, pues independientemente de todas las acciones, que son muchas que están realizando el DIF en estos momentos, pues tienen ya en puerta el Día de la Familia. ¿A quién está dirigido? ¿Quiénes pueden ir? Vamos, ¿para quién está hecho el Día de la Familia? El Día de la Familia está dirigido para todas las familias de Aguascalientes. Es el 25 de febrero en el Parque Rodolfo Landeros. A partir de las 8 de la mañana, la entrada completamente gratis. Vamos a tener 40 mil souvenirs para también las 40 mil personas que lleguen al parque. Vamos a ver también rifas, muchas rifas, pero también la rifa de tres casas nuevas, de dos plantas muy bonitas, y también la MS. La MS, pues es un grupo que les gusta mucho a las familias de Aguascalientes, ¿verdad? Todas las dependencias y secretarías de gobierno también van a llevar alguna actividad. Sí, entonces va a estar muy padre, pues los esperamos este próximo domingo 25 de febrero para festejar a las familias de Aguascalientes. Muy familiar el baile, las rifas, las casas, pero nada de alcohol. No, nada de alcohol porque es completamente familiar. De hecho, el parque no vende alcohol. Ayer fuimos a dar un recorrido y no hay alcohol porque tiene que estar seguro. También que las familias tengan la seguridad de que va a estar la Cruz Roja, va a estar la policía vial, la policía municipal, policía municipal, estatal. Entonces, va a haber mucha seguridad, que tengan esa confianza. Y que además convivan sanamente con la familia, que bailen todo lo que quieran, pero que disfruten sanamente. Así es, no hay venta de alcohol, que disfruten sanamente porque es precisamente para ellos, para que tengan mucha seguridad en el parque. Señora, pues si nos puede platicar de las actividades que lleva a cabo de manera cotidiana el DIF, son muchísimas. Estoy viendo comedores escolares, comida caliente, comida fría, ¿cómo los llevan a cabo? Así es, tenemos 128 comedores escolares donde se reparten comida caliente, desde el kinder hasta la preparatoria. Pues están los niños muy contentos, también los maestros, porque luego es el único alimento que los niños consumen en todo el día. Y es un motivo para ir a la escuela y que también saquen buenas calificaciones, ¿verdad? Y que también no se peleen, porque luego andan peleando porque tienen hambre. Y pues bueno, los niños están contentos, pero también tenemos desayunos fríos, también atienden al día a 15 mil alumnos. Y pues bueno, también tenemos comedores comunitarios, tenemos 63 comedores comunitarios en todo el estado, donde también se les dan a la gente vulnerable de aquí de Aguascalientes, pues que tengan la confianza de acercarse a estos comedores que hay por todo el estado. ¿Qué se requiere para acceder a estos comedores comunitarios? Lo único que se requiere es, hay personas que de verdad no tienen nada que comer en un día, entonces se pueden hacer. Exactamente, entonces es la gente que comúnmente recurre a estos comedores, gente que no tiene la posibilidad de comprar un alimento, y pues se los dan calientes ahí en los comedores y aparte balanceado. ¿Qué se les da a estos comedores? Pues mira, algún día se les puede dar enchiladas, a lo mejor otro día se les da su pollito con verduras, con arroz. Sí hay variedad de alimentos, su agüita de frutas, su postre también a veces de fruta, entonces es muy variado y muy rico aparte y nutritivo estos desayunos que se les dan ahí. ¿Cuántas personas atienden en estos comedores? Aproximadamente como unas 50, 60 personas, las que lleguen, ya por lo general sí hay como cierto grupo de gente que es la que se acerca a estos comedores, a veces adultos mayores también, o sea gente que realmente lo necesita mucho. En cuanto a la atención gerontológica, festejaron el Día del Abuelo, tienen un centro de atención gerontológica también. Así es, al mes recibimos más de 1200 abuelitos donde hay más de 40 talleres, donde se les da pintura, baile, cocina, carpintería, tai chi, flamenco y la verdad los abuelitos están muy felices de estar yendo a estos talleres, aprenden mucho, pero aparte de que aprenden, van y conviven con otros abuelitos donde incluso se han llegado a casar, entonces pues están contentos porque aparte también nos han dicho que luego el DIP es su segunda casa porque luego muchos de estos abuelitos son abandonados por sus hijos y pues es muy triste para ellos estar solos y se acercan con nosotros precisamente para no sentir ese abandono de parte de sus hijos. ¿Están abandonados e incluso violentados? ¿Tienen este tipo de casos también? Sí hay este tipo de casos y si les damos seguimientos, tristemente pues sí, sí lo hay, sí lo hay. El centro de rehabilitación integral, aquí en este centro de rehabilitación, me dicen que es uno de los más completos de toda la región, no solamente de Aguasín, sino de toda la región. Así es, este centro mejor conocido como Servicios Médicos está en Mahatma Gandhi, Primer Anillo, a un costado exactamente de lo que es gerontológico, tiene un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, anteriormente era de 8 a 3 de la tarde, pero viendo toda la demanda y aparte para dar una mejor atención a la gente, pues es prácticamente todo el día donde hay rehabilitación desde bebés hasta adultos mayores. La verdad sí es muy completo este centro, sí tenemos también talleres de manejo de sillas de ruedas, terapias en los tanques que también hay ahí, con los terapeutas también en este, pues en todo los, el mobiliario que hay en el centro es muy grande, la verdad, y sí lo estamos también aparte rehabilitando al centro, porque también hay que tenerlo en buenas condiciones para poder dar un buen servicio. Además, se les dan apoyos, sillas de ruedas, muletas, todo este tipo, para que durante la rehabilitación o por la rehabilitación también sea un apoyo integral. Así es, en gestión social del DIFA estatal, de ahí de Avenida de los Maestros y Primer Anillo, damos este tipo de apoyos, como tú lo acabas de decir, sillas de ruedas, bastones, andaderas, pues todos los apoyos que tú te imagines, también damos algún apoyo económico para alguna operación, pues realmente lo que vaya la gente a pedir, se lo conseguimos, igual si va a una beca no las damos nosotros, pero los mandamos al área correspondiente y aparte les damos seguimiento. ¿Cómo se escogen a estas personas? ¿O yo llego y pido una silla de ruedas y me la dan? ¿Qué requisitos debo de tener? ¿Qué debo de cumplir? Pues para empezar tiene que tener un diagnóstico médico que avale que realmente ocupa una silla de ruedas, porque tampoco le vamos a dar una silla de ruedas a alguien que no la ocupa, ¿verdad? Bueno, y la revengan. Así es, y en caso de que no lo lleven ahí en servicios médicos, también se les puede apoyar con este diagnóstico médico para que se le pueda hacer acreedor a esta silla de ruedas o algún otro aparato para rehabilitarse, ¿verdad? ¿Qué más servicios presta el DIF? Vamos, sabemos que es un tema de apoyo integral a la familia, ¿qué más? Ya vimos apoyos médicos, apoyos nutricionales, apoyos para las personas de la tercera edad, ¿qué más se pueden acercar al DIF? Pues también tenemos nutriólogos, tenemos psicólogos, tenemos abogados, también vemos el tema de la procuraduría, donde se atienden lo de todo lo que es para niños, niñas y adolescentes, cualquier niño que sea violentado se puede acercar ahí al DIF estatal, de ahí de Avenida Los Maestros y Primer Anillo, y está la procuraduría, y todos estos casos que nos llegan, ahí se atienden. ¿Ustedes también tienen que ver con el tema de adopción? Así es, en el área de procuraduría, también vemos ese tema, estamos también pues invitando a la gente que quiera pues tener una familia más completa, pues que se acerque con nosotros y ahí con mucho gusto les vamos a atender para que tomen sus cursos, y pues estos niños que tenemos a nuestro cargo, pues siempre les estamos buscando las mejores familias, las que sean idóneas para que estos niños estén felices. Hay gente que quiere adoptar, no quieren ahora muchas parejas, no quieren tener hijos propios, pero hay todavía gente que quiere adoptar. Sí, hay mucha gente y hay muchos conocidos que lo tienen, que tienen estos niños que la verdad pues son familias normales, porque luego, ay no, es que esté un niño adoptado y lo ven como algo muy malo, y la verdad es que son niños comunes, que necesitan amor y también hay padres que necesitan dar amor a los niños, y pues ahí tenemos muchos, ¿verdad? Muy bien, Aurora Jiménez, pues un mensaje final que nos desea dar para el auditorio. Pues que se acerquen al DIF Estatal de Avenida de los Maestros y Primer Anillo, con mucho gusto los vamos a atender y pues los esperamos el Día de la Familia, este 25 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, la banda MS y también la rifa de tres casas, ahí los esperamos, muchas gracias. ¿Cómo será la rifa de tres casas? ¿Van a llenar una tómbola ahí a todos los que asistan o cualquiera tiene posibilidad de ganarse? Mira, esta rifa de las casas específicamente es por familia, entonces cuando llegan al parque ahí se les va a dar unos boletos, unos que son para la rifa, otros que son para los souvenirs y otros que es para la entrada, entonces los requisitos para ganarse estas casas es no ser empleado de gobierno, ese es un requisito, y aparte también no ser dueño de alguna casa, porque si tienen una propiedad ya no pueden participar en esta rifa. Y aparte comprometerse a usarla para vivir, ¿no? Claro que sí, es una casa, pues el año pasado las casas que vimos la verdad sí quedaron en muy buenas manos, la gente se fue a vivir ahí y estaban muy contentos, entonces eso es lo que se pretende, ¿verdad? La fecha y la hora, recuerden, desde el Día de la Familia. Es el 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana, la entrada gratis, ahí los esperamos. Gracias, señora Laura Jiménez. Gracias.